Todos sabemos su nombre, su apellido, su ya mítico dorsal en la espalda, una carrera legendaria que todavía no ha acabado, pero en la magia del fútbol queremos recordar su debut en el equipo de su vida y su primer gol, su primera piedra hacia el mito, aquel niño argentino de Rosario, un jovencísimo Lionel Messi y un equipo en el año 2000 que le dio una oportunidad. Se concretó el fichaje de Messi a la cantera del Barcelona, en sus comienzos en la masía tuvo que demostrar que merecía su puesto en el equipo. El crecimiento futbolístico de Messi se iba dando de manera acelerada, por lo que no duraba mucho en las categorías inferiores y fue así como en el año 2003 comenzaría a trabajar con el primer equipo del Barcelona. Muchos recordarán aquel momento tan esperado, 16 de octubre del año 2004. Messi se estrenaba como jugador del Barcelona, lo hacía ante el español en el Lluís Companys de Montjuic a los 17 años, 3 meses y 22 días. El equipo culé ganaba el derbi a domicilio por la mínima de 1-0 y Ricard decidió cambiar a D con el minuto 82. Un jovencísimo Lionel Messi, con un dosal tan atípico como el 30 a la espalda, entraría al césped y se disponía a poner la primera piedra en su leyenda con el Barcelona y con el fútbol mundial. Esa primera vez que tocas el campo, que la gente aplaude y grita tu nombre, saber que debes dar lo mejor de ti en el momento preciso, tener a grandes estrellas en tu vestuario que a veces pueden hacer que sientas que eres mínimo, pero para Messi todo era un reto, solo quería jugar al fútbol. ¿Cuántos años han pasado desde aquel preciso instante? Un estreno de pocos minutos. ¿Quién diría aquella noche que estaríamos ante uno de los mejores jugadores de todos los tiempos? Más de 600 goles y 650 partidos con el Barcelona. El club que le ha dado todo. ¿Pero cómo y cuándo fue la primera vez que su balón entró en una portería? La primera vez que nos hizo gritar de emoción. Todo ocurriría el 1 de mayo de 2005 en un partido contra el Albacete. Una primera sonrisa de Messi, con un gol que era anulado. Se le palpaba la impaciencia más que a nadie aquella noche. Sin embargo, Ronaldinho y nuestro protagonista poseían una química especial en aquellos minutos. Messi tenía tan solo 17 años de edad, y en la masía ya se tenía el convencimiento de que se trataba de un diamante que iba a hacer historia. El primer gol de Messi. El choque acabó con 2-0 a favor de los Blaugrana, resultado que redondeó precisamente el joven crack argentino apenas pisaba el césped. Fue el único gol de Messi en aquella su primera temporada, en la que jugó un total de 77 minutos en 7 partidos. Con esa victoria, el Barça se colocó a 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de solo 4 jornadas para el final del campeonato. Y Messi ya había aportado su granito de arena. El resto es historia viva, que aún nos mantiene con el furor de querer disfrutar siempre de su fútbol. Porque con el paso de los años ha demostrado que no solo es un jugador del balompié. Forma parte del propio fútbol. Porque su leyenda perdurará para siempre en este magnífico deporte. Porque no hay nadie en el mundo que no sepa su apellido. Esto ha sido un reportaje de la magia del fútbol, para mostrar un pequeño relato de su gran origen. El comienzo de Lionel Messi. Su primer debut en el equipo del Barcelona. Su primer gol en el fútbol profesional. Hemos disfrutado de todo lo que nos ha regalado. Pero todavía debemos seguir disfrutando del mejor jugador. El es la propia magia del fútbol. El es la propia magia del fútbol. El es la propia magia del fútbol.